Volgogrado, Rusia, o un colosal Ahmed Musa facturó un doblete y Nigeria derrotó convincentemente 2-0 a Islandia para meterse en pelea en su zona por la clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo, un resultado que alivia la precaria situación de Argentina, Musa marcó a los 49 y 75 minutos para darle la victoria a Nigeria, que se jugará el pase a octavos de final contra la golpeada argentina, que esperaba impaciente el resultado de este encuentro. Y probablemente este era el desenlace que deseaba el equipo de Jorge Sampaoli, que luego de su goleada en la víspera ante Croacia quedó dependiendo de otros resultados. El portera celebrando el triunfo. Foto, AP, Croacia ya se clasificó con sus dos victorias sobre Nigeria y Argentina en el grupo de Nigeria quedó con 3 unidades, mientras que Islandia y Argentina con 1 punto cada uno. Islandia cierra contra Croacia. Musa ya es un conocido por Argentina porque fue el que hizo los dos goles en el revés de la selección africana ante la albiceleste por 3-2 en la fase de grupos del pasado mundial de Brasil. Después de un primer tiempo discreto y que casi no incomodó al portero islandés, Nigeria adelantó líneas y se le fue con todo a la timorata Islandia, que en los primeros pasajes del partido avisó con algunas llegadas. Nigeria los doblegó. Foto, AP el primer tanto de Musa provino de un fulminante contragolpe, que Lechi y Genacho pasó a Víctor Moses que debordó Resuleto por la banda derecha y que envió una pelota alta al área que Musa detuvo con el botín derecho, desestabilizando a un defensor, y con el mismo pie fulminó al arquero islandés. En las tribunas retumbó el saludo vikingo para alentar a Islandia, el pequeño país de Europa que asiste a su primera Copa del Mundo. Sin embargo, en otra reacción fulminante de los africanos y otra vez con Musa como el motor se logró el segundo, un golpazo en el ánimo de los islandeses. Aspectos del partido, foto, AP Musa dominó un balón por la banda izquierda y enfiló hacia el área, llevándose a un defensor. El arquero Hannes Haldorsson salió a la chique, pero el atacante del Leicester inglés gambeteó en el área para firmar el segundo con un remate de derecha con el arco a su disposición. Islandia tuvo la oportunidad del descuento, pero el volante Hilfie Sigurdsson, su jugador más destacado, erró un tiro de penal a los 82, elevando el balón por encima del travesaño. En esta nota, Mundial de Rusia 2018 Nigeria-Islandia Ahmed Musa La historia de 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 la historia ¡Gracias!